Comienza el nuevo año y los problemas entre la actriz Marjorie de Sousa y el galán Julián Gil arrancan con más fuerza. Esto después de que el actor dijera públicamente que daba por culminado en hablar de su hijo con la despampanante Marjorie. Y al parecer el sentimiento es mutuo ya que la actriz y modelo venezolana Marjorie de Sousa se niega rotundamente a hablar al respecto de la situación que está viviendo con el padre de su hijo Matías, el cual una vez más sufre el desplante de su papá. Los problemas entre la expareja se han agudizado cada vez más, hasta llegar al punto en que ninguno de los dos quiere hablar al respecto. Lamentablemente en medio de este interminable pleito se encuentra el pequeño Matías, el cual es la víctima principal de una paternidad muy irresponsable. La causa principal del conflicto tan fuerte por el que atraviesa Marjorie y el pequeño Matías, es Julián. Ya que el galán se ha portado como todo un patán con el pequeño dejándolo plantado en reiteradas ocasiones en el centro de convivencia. Esta actitud del galán Julián Gil la ha dejado con la boca abierta a muchos, ya que la mayoría piensa que independientemente de los problemas que existían entre él y Marjorie de Sousa, lo principal es la responsabilidad que tiene con su hijo. Y es que al parecer al actor no le importa dejar a su hijo en segundo lugar para darle prioridad a cosas que para algunos son menos importantes. Como en esta oportunidad, que simplemente no se presentó al centro de convivencia donde el pequeño Matías se encontraría con su mamá ya que Julián Gil se encontraba en Miami disfrutando de la tradicional bajada de los reyes. Cuando una modelo Marjorie de Sousa salía del centro de convivencia una gran cantidad de reporteros se acercaron y pudieron ver a una Marjorie un poco molesta y atariada. Al preguntarle sobre Julián ella contestó muy sentida, corazón no voy a hablar de eso, luego abandonó el lugar en su vehículo. Y el que no reaccionó muy bien fue Julián Gil ya que al interrogarlo de por qué no había avisado al juez que no iría a la convivencia con su hijo. Se mostró bastante molesto y simplemente respondió, ese tema ya está cerrado. Otro problema con el actor fue que, pintó una bandera de Puerto Rico en la fachada del establecimiento y algunos vecinos dijeron que no había pedido permiso. Cuando se le preguntó, Julián Gil respondió de manera grosera que ese permiso estaba publicado y que el periodista no estaba haciendo bien su trabajo. Por este tipo de respuestas y acciones es que muchos piensan que Julián Gil es un verdadero patán con su hijo. Lo cual lo ha llevado a ganarse el odio y el desprecio de muchos de sus seguidores, que no aprueban para nada la paternidad tan irresponsable con la que se ha demostrado. La situación legal de Marjorie de Sosa y Julián Gil continúa en manos de la corte, los cuales tomarán la decisión final. Lo que sí es bien sabido es que la tensión entre la expareja continúa aumentando y está llegando a niveles críticos. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. Suscríbete para más noticias.